Un grupo de mujeres valientes y decididas han unido fuerzas para enfrentar dos desafíos apremiantes, la crisis alimentaria y el cambio climático. A través de su ingenio y determinación han encontrado una solución innovadora y sostenible, la creación de huertos agroecológicos en sus propios hogares. En el 2014 se dio ya el proyecto de los huertos agroecológicos. Empezamos ya a ir buscando a las personas más vulnerables porque el objetivo es de fortalecer y de paliar la necesidad, la vulnerabilidad económica que hay en las personas más vulnerables de la comunidad. La situación de las mujeres del cantón San José del Naranjo en Jujutla, departamento de Aguachapán, se había vuelto cada vez más preocupante debido a la creciente escasez de alimentos y a los efectos evidentes del cambio climático. Los patrones de lluvia impredecibles y las temperaturas extremas habían afectado negativamente la agricultura local, dejando a muchas familias luchando para acceder a alimentos frescos y saludables. Pero estas mujeres no estaban dispuestas a quedarse de brazos cruzados. Optamos lo básico, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos en nuestros hogares, por ejemplo, el tomate, chile, lo que son los repelentes, hierbabuena, tener, ustedes ven, las matas del Oroco, tener ocra, chipilines y chile. Tenemos chile jalapeño y chile dulce también, ¿verdad? Entonces nosotros optamos por eso porque es lo que más nosotros consumimos. El huerto casero me ha ayudado en muchas cosas. Primero que ya no voy a la tienda a comprarme el tomate, el chile, las cosas de olor, porque ahí solo voy a cortarlas al huerto y ya hago mi sopita, qué sé yo, y ya no ando gastando, pues, porque para, o sea, que es un beneficio para uno, pues, porque ya se ahorra ese pistillo que uno va a gastar a la tienda. A medida que estas mujeres continúan trabajando en sus huertos agroecológicos, están construyendo un futuro más sostenible para sus familias y son un ejemplo para otras comunidades que enfrentan desafíos similares. Su determinación y enfoque en la agroecología han demostrado que es posible enfrentar la crisis alimentaria y el cambio climático de manera efectiva, incluso en las condiciones más adversas, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.